Me voy a sacar más, no más Una función, mi economía, que suena ser No puedo seguir, siempre unir, brindando mi libertad Eres un amor alrededor, y mariposas en mi peor Sueños en el aire, sueños en el aire Y la llave me cae en el cielo Quiero recordar que la vida es un sueño Es el lástima de mi vida y te das Y no me da mucho, no me da más Quiero recordar que la vida es un sueño En mi corazón te veo armar de un lugar Si te quiero enamorar, a despejar Si te quiero enamorar, a despejar Quiero recordar que la vida es un sueño En mi corazón te veo armar de un lugar Si te quiero enamorar, a despejar Si te quiero enamorar, a despejar Si te quiero enamorar, a despejar Quiero recordar que la vida es un sueño ¡Gracias!